Hace rato no te veo, sufronte yo te paseo Me gusta cuando tú cantas el micrófono te dejo El espalda medio partica, me vuelve lo que no veo El espalda parece una demonia mirando en el espejo Hace rato no te veo, sufronte yo te paseo Me gusta cuando tú cantas el micrófono te dejo El espalda medio partica, me vuelve lo que no veo El espalda parece una demonia mirando en el espejo Dale un perreo, veo Pa' que se rompa el hielo, veo Se queda sin pelo, veo Dale un perreo, veo Pa' que se rompa el hielo, veo Se queda sin pelo, veo Te queda sin pelo, veo Te queda sin pelo, veo Hace rato no te veo, sufronte yo te paseo Me gusta cuando tú cantas el micrófono te dejo El espalda medio partica, me vuelve lo que no veo El espalda parece una demonia mirando en el espejo Hace rato no te veo, soy frontero, te paseo Me gusta cuando tú cantas, si el micrófono te dejo La espalda en medio palquita, me vuelve el agudo veo La espalda parece una demonia, mi grande respeto Dale con perreo, veo Pa' que se rompa el hielo, veo Se queda sin pelo, veo Dale con perreo, veo Pa' que se rompa el hielo, veo Se queda sin pelo, veo Lo dejo sin pelo, veo Dale con perreo, veo Pa' que se rompa el hielo, veo Se queda sin pelo, veo Dale con perreo, veo Pa' que se rompa el hielo, veo Se queda sin pelo, veo Se queda sin pelo, veo Hace rato no te veo, soy frontero, veo Te paseo, me gusta cuando tú cantas, si el micrófono te dejo La espalda en medio palquita, me vuelve el agudo veo La espalda parece una demonia, mi grande respeto Hace rato no te veo, soy frontero, te paseo Me gusta cuando tú cantas, si el micrófono te dejo La espalda en medio palquita, me vuelve el agudo veo La espalda parece una demonia, mi grande respeto